Estamos aquí en el lago Michigan, en las dunas del lago. Ustedes van a ver que hay arena, muchas personas creen que la trajeron de otro lugar, pero aquí en Wisconsin, en el Parque Nacional de las Dunas, aquí en Collier, cerca de Cheboya, hay una gran atracción natural turística. Pueden ver el camino, pueden explorar con nosotros y ver qué hermosa creación del Señor. Miren cuánta arena, es como una mina de arena, como arena del desierto. Ahí está la modelo más preciosa. Contemplen qué hermosura. En este parque nacional se puede acampar, se puede traer su Airbnb, grupos, y es un lugar hermoso. Tiene el lago Michigan, como una playa. Tiene varios lugares para bañarse. Parque Nacional de las Dunas, en Collier, en el condado de Cheboya. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Bastante arena. Las Dunas de Wisconsin, por el lago Michigan. Una pintura hermosa para toda la familia. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso.